Hola, soy Guillermo Gassitúa y siempre quise ser periodista. Aunque elegí otra carrera, decidí crear este podcast para comentar la actualidad de una manera diferente. Con temas no tan actuales, con un enfoque distinto y con un ligero toque de humor. Te invito a escuchar mis reflexiones, irrelevantes pero interesantes. Esto es, ¿A quién le importa? Don Federico, ¿cuál es el mejor autodeterminado para usted? Yo soy muy malo para los rankings, no sé hacer rankings, o si no me habría dedicado a la ingeniería comercial. ¿Y a qué opina del Ferrari Dino, que lo oí recién haciendo un videíto? Muy bien, gracias, muy bien. Tenía que hacer mejores preguntas. Ya, ¿cómo lo hago? Si usted hace preguntas fomes, malas, básicas, pencas, etc., las respuestas van a ser fomes, malas, básicas y pencas. Luego de que esta particular entrevista que concedió Federico Sánchez a un joven tiktoker se hiciera viral, el arquitecto conocido por sus andanzas junto a Marcelo Comparini se llenó de críticas en las redes sociales. Esto debido a que muchos, incluido yo, notamos una mala actitud y mala disposición del arquitecto hacia responder las preguntas que este joven le planteaba y a someterse a la dinámica del video. Ahora bien, si nos ponemos en el caso ficticio de omitir la actitud del entrevistado e ignorar que esto fue dicho a un menor de edad, e imaginamos que estas palabras estaban dirigidas a un profesional de las comunicaciones, habría algo muy interesante de analizar en las siguientes palabras de Federico. Preguntas son instrumentos a través de los cuales se logra ver. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. Para mayor claridad, investiguemos qué son las preguntas. Según Google, las preguntas son una interpelación que se realiza con la intención de obtener algún tipo de información. Entonces, sí, de algún modo el arquitecto no está tan equivocado en lo que dijo según esta definición. Las preguntas vendrían siendo algo así como un mecanismo a través del cual nosotros buscamos ver. ¿Y qué buscamos ver? Bueno, eso dependerá de a quién se le haga la pregunta y de la situación. En la que usted inserta esta pregunta. De seguro que más de una vez en los medios de comunicación hemos visto una entrevista o conversación en la que tras escuchar una pregunta, nuestra mente dice... En las coberturas de televisión sobre catástrofes o desastres naturales, es común escuchar a periodistas realizar preguntas un tanto desafortunadas. Y la opinión pública es implacable. No acepta ni tolera este tipo de errores, sobre todo si transgreden algunos límites o valores. Un caso emblemático fue el de la reconocida periodista Mónica Pérez, cuando fue enviada a reportear en terreno los incendios de diciembre de 2022 en Viña del Mar. Y esta fue la pregunta que causó polémica. Usted, don Humberto, me contaba que lo perdió todo, o sea, quedó con lo que tiene puesto. Claro, no lo perdió con lo que tiene puesto. ¿Cómo va a celebrar la Navidad mañana? ¿Qué piensas, eh? Usted no lo quería hacer llorar. Ya, no se preocupe. Y es posible que en ese minuto tú también hayas pensado... ¡Toda pregunta buena, papi! Hagamos un poco de historia. El arte de preguntar nace con Sócrates, el mismo de la célebre frase Sólo sé que nada sé. Esto ocurrió antes del 400 a.C. Y claramente no es algo nuevo. La curiosidad de este filósofo podría llevarlo a ser catalogado como un preguntador compulsivo. Alguien que llegó a asegurar, según se dice, que lo más importante que hizo en su vida fue enseñar a las personas a preguntar. Yo te quiero hacer una pregunta que mucha gente, yo sé, que se pregunta y por eso te la quiero preguntar. En la actualidad hemos dejado de dar importancia a realizar buenas preguntas. Y aunque creamos lo contrario, la mayoría de las personas no estamos capacitadas para realizar preguntas adecuadas en cada situación. ¿Qué has dicho? Vivimos en una sociedad que nos incita poco hacia el cuestionamiento o la reflexión. Desde muy pequeños nos enseñan a enfocarnos en obtener las respuestas correctas, más que en indagar en el porqué de esas respuestas. ¡Oh! ¿Oye, quiere pensar en los niños, por favor? No somos conscientes del poder que tiene la capacidad de hacer buenas preguntas. Aquello nos puede permitir analizar diferentes problemáticas en profundidad y entender mejor la realidad, ampliando nuestras perspectivas y capacidad de reflexión. Oye, oye, despacio, cerebrito. Utilicemos un pequeño ejemplo para entender mejor. Diversos portales de psicología en línea destacan el rol protagónico de las preguntas por sobre las respuestas en las sesiones de terapia. Cito textual. El terapeuta guía al paciente a reflexionar y profundizar en su psique mediante preguntas enlazadas que quitan capas y llegan a puntos claves. ¡Wow! 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 Se busca ver. Elemental, querido Watson. Volvamos a Sócrates y hablemos superficialmente del método socrático. En resumidas palabras, es un sistema a través del cual no se inculca el conocimiento, sino que por medio de preguntas se descubre este conocimiento, de tal manera que se razona y no solo se memoriza. A este método también se le conoce como ironía socrática, ya que lo aplicaba ubicando al aprendiz ficticiamente como el experto y asimismo como ignorante en la materia. Se le llamó ironía, pues Sócrates llegó a ser conocido como el hombre más sabio de Atenas. Allí lo irónico. Luego se realizan una serie de preguntas sencillas sobre el tema en cuestión, con el objetivo de obtener del interior de la psique del aprendiz información que sabe, pero que ignora saber. Con este método es posible detectar los prejuicios que tenemos en torno a las cosas para luego complementarlos en la medida que se descubre y se toma conciencia de la realidad. ¡Oh! ¡Qué interesante! ¿En serio? No. Lo que es más interesante aún es cómo pudimos llegar a esto a partir de un acontecimiento de la actualidad. Uno que perfectamente podría ser irrelevante si nos hubiéramos quedado solo con el titular. Pero bueno, ¿a quién le importa? Recuerda seguirnos y suscribirte para escuchar más reflexiones como esta. Soy Guillermo Gassitúa y esto fue... ¿A quién le importa?